Me sigue apareciendo desconectado girl, vale ya estoy en directo, en principio estoy en directo, vamos a hacer pruebas de sonido y tal, vamos escúchalo tú porque yo no puedo, prefiero no utilizar más cosas de ordenador, a la vez. ¿Por qué tienes la cabeza dentro de la estamarina? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me he subido? ¿Aquí? ¿Has spawneado ahí? No, he debido a pegar un salto y quería que... a ver... Una persona misteriosa conoce la forma de llegar a una riqueza lejana... Espérate, espérate, título del vídeo, Sergio, esto a lo mejor tienes que cambiarlo. Sesión Wolf, ahí vamos a ser piratas pero al final somos cubos. Ah, está, no está, perdón, 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 perdón. Y pone Minecraft, por eso te digo. Sí, 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 me he liado. Toma, anuncio que me estoy tragando, que no hemos puesto nosotros, lo pone señor tweets. Ah, actualizar. Vale, ya debería de estar bien. Sí, espérate, el anuncio es que... No, digo, que ya debería de estar bien el título y tal. Sí. Sí que... ¿Por qué estás golpeando al aire? Porque estoy esperando que se quede el anuncio. Vale, pues entonces bota este de aquí, Marino, este de aquí. Un segundo. Sí. No, me sigue apareciendo como íbamos a ser piratas pero al final somos cubos. Actualiza la página. Estoy por la aplicación. A ver. Voy a ver, voy a ver, eh. Eh, yo creo que está bien ya. Voy a mirar. No. Mira. Y vamos a ser piratas pero al final somos cubos. Capitán... No, a mí ya me aparece como Capitán Flint is ready. Cierra la aplicación y ábrela. O algo así. Que no, que no, que estoy en la página web. Sí, es que a mí me aparece ya en el... En la esta de Twitch ya me aparece como Capitán Flint is ready. Un segundín. Sí. Y está en directo ya. A ver. Ah, voy a mirar dónde está el cofre de la parca para si tenemos fiesta o no. Ah, está cerca. Capitán Flint is ready. No sé por qué ahora se me actualiza, sí. Eh, vete a la taberna y bota... Sí, un segundo, un segundo. Sí. No me seas ansia, Sergio, por favor, eh, que te reviento la cabeza. Qué marido, yo creo que vamos a ir a poner el cofre de la parca. Sí, ¿no? Si te digo la verdad. Es que nos pillamos. Capitán Flint is ready, vale. Nice. Raising the anchor. Se oye guay. Nice. Sí. Sí. Por cierto, tienes lo de FPS, sí, eso, a la esquina izquierda. No sé si es porque lo quieres o... Ah, sí, sí, lo quiero tener ahí. Vale, vale. Estoy quitando... ¿Has elegido tú la historia? No tendría que elegirla yo. Entonces tenemos la misma historia. ¿Seguro? Sí, claro. Yo no he hecho ninguna historia. Yo no he hecho nada que me hayas hecho. O sea, al revés, pero... ¿Tú no te pasaste la historia? Yo no, que va. Ah, yo creía que sí. Que va, yo me he hecho solo dos misiones. Como tú. Ay. Vamos a por... Las pollas. Uy, es verdad, es verdad. Jo. Ahora sí que te necesito más atento. Sí, sí. Pues vamos, si vamos a ir para allá, es que está muy al lado. ¿Has votado la misión? No, no. No, por eso, ¿la voto o...? No, ya tarde. Perdón. No, no, no pasa nada. Es que como vamos a ir a por la parca... Por eso. Podemos votar. Porque vamos a volver al mismo sitio a vender el cofre. Vamos, exacto. Vamos a volver a la parca y ya. Uff, voy a ver el mapa. Tenemos que tener de frente al principio. Sí. Sí, en verdad, sí. Además, al lado. Justo enfrente, sí. Sí, se está ahí el chorro. Bueno, para los que están ya aquí, que no sé si... Ah, tenemos cinco espectadores. Hola. Sí. Hola. Hola. Bueno, pues para los que no habéis visto nunca esto, además de este canal de Twitch, tenemos un canal de YouTube. Aunque ambas cosas como siempre las tenemos súper abandonadas. Sí. Entonces nada, vamos a ir a hacer... Vamos a ir a coger este cofre de la parca y en cuanto lo pillemos, vamos a por el segundo capítulo de la misión principal. Yes. Hemos aprend... Yo, al menos, he aprendido bastantes cositas y la más importante de ellas es a pescar. Ah, sí. Es verdad. Ciertamente. Vale, eso que nos quepa en la menor duda. A pescar. He matado mi primer megalodón y todavía no he visto un puto kraken. Es acojonante. Ah, es verdad, tío. No he visto nunca. Es que es una de las cosas que a lo mejor ya lo han cambiado, ¿vale? Pero es que he estado viendo un vídeo de YouTube y hablaba... creo que era una chica la que estaba hablando del este. Que no podían aparecer kraken a la vez de que hubiera un fuerte activo. Ah, ¿en serio? Aunque eso a lo mejor puede haber cambiado. Sí, porque digamos que el kraken y eso se trata como un evento a nivel global. Porque solo puede haber un kraken en el mapa. Ah, vale, vale. ¿Y un megalodón en el mapa también? No, no. No, megalodón sí que puede. Eso es una cosa aparte. Es que el... Vamos de frente a una roca, eh. Cuidado. ¿Sí? Sí. No, no, no. Sigue, sigue recto. Eh... Uff. Estamos un poquitín a la izquierda, eh. De... O sea... Un poquitín a la izquierda, eh. Un poquitín a la izquierda. Ahí, perfecto. 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 Ya está. Fancy, fancy. No tanto a la izquierda que nos chocamos con esta islita. Sí, a lo mejor rozamos el suelo. Vale. Uff. Voy. 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 ¿Voy? Sí, a lo mejor rozamos el suelo. Vamos pa' rápido este, eh. Ya veo... Ya veo el barco. ¿Notas la velo... ¿Notas la diferencia de velocidad? Sí, tío. Qué locura. Pues el galón es incluso... Ahí otro cofre de la parca atrás nuestro, eh. Justo. ¿Sí? Sí. No sé, tío. La verdad no lo ves. Eh... Sí, yo sí, yo sí. Es que la niebla, tío, me... me... me toca un poco los huecos, eh. No veo ningún barco. Ah, ¿que estás abajo mirando el este? No, arriba, arriba. Ah, vale, vale. Tampoco haces mucho tiempo arriba, eh. Ah, eh. ¿Qué pasa? Otro... Hijo de puta. Va otro... Lo veo, sí, al... al noroeste... al noroeste. ¿Quién está más cerca de los dos? Creo que ellos. Sí, pero nosotros vamos a favor del viento, ellos creo que también, claro. Aguilar, si, queimos prontos... Pues sí, get ready... ... to fightr. ¡FIGHTER! Uff, están muy cerca ellos. ¿Están disparando? ¿O es que llevan las luces puestas? Sí, voy a llevar las luces puestas. Nosotros también llevamos las luces puestas. Voy a apagarlas. Bueno, tampoco. Ya, pero... por si acaso. Estoy por cambiarme a frango tirador, eh. No va a hacer ninguna diferencia, pero oye. Vamos contra ellos a Casco Porro, ¿no? Pues sí tanto. Tampoco quedan muchas opciones. Uff, ya están allí, eh. Han... han... quitado velas. Ellos llevan ya un cofre de la parca. ¿En serio? Este es un segundo, sí. Joder. Qué avariciosos. Eh, pues van a ser tres personas, eh. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Jodido. Pero lo intentamos. Vale. Hasta hundirnos, si es necesario. Sí. Get ready. Ready for it, boy. Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que ninguno de los dos puede salirse del barco. Para ir a por ellos. Ya. O este barco es grande. Pues voy a cambiar a... a pistola. No, vas a subirte a su barco. O sea, que ponte el arma a cortar distancia. ¿Sí? Si vas a robar su... cofre. Uf, vale. Entiendes. Es que ya tienen uno ellos ahí. Se están yendo, se están yendo, se están yendo, se están yendo. Claro, ¿y tú ves el rayo? No, no está, ¿no? No. Lo han encontrado, los hijos de puta. Ah. Sí. Uf, son gatas legendarias. Nos disparan. Sí. Esto va a estar jodido, eh. Bastante antes. Nada, no podemos. Nada, no podemos. ¿Es un galeón? No. Joder, tío. El viento. Qué locura. Sí, no, no. Es muy difícil disparar en movimiento así. Sí, por eso cuando nos enfrentábamos a... No, deja de gastar balas. Deja de gastar balas. Posicionamos un huevo. ¿Sí? Vale, entonces dispara. Quiero decir... Vamos en un barco. Más grande. Tenemos tres barriles de balas. Vale, vamos a ir en dirección al outpost. Que es lo que supongo que van a hacer. ¿Dónde están las balas? En este barco. La parte de atrás. Creo. Aquí está, joder. Ya está. Es que vamos en contra del viento, tío. Marino, sube, sube, sube. Marino, gira las velas, 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 gira las velas. Tranquilo, eh. Te he oído. Ya, es que como te veo quieto. No. Yo confirmo. Ah, van a por el tercer chorro. ¿En serio? Yes. Eh, Marino, Marino, vas a subir a alguien. Creo que vamos a explotar. ¿Dónde está? Eh, vas, eh, una de las escaleras. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Lo ves? Vale, no. La hemos olvidado. Ayúdame, Marino, ayúdame a quedar esto. Nada, pasamos de ellos y vamos a ir a hacer la historia. No, no, que llegamos. Marino, no estamos ni cerca de llegarles. Dame caso. Les hemos reventado la cabeza. Es que, Marino, la idea suya no era matarnos. Era hacer lo que nos ha hecho, que ha sido tirar del ancla. Ellos van a encontrar el viento. Tienen a una persona menos por ahora. Me gusta tu fe. No, 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 no. Un momentito, mira la cosa. Vale, no, vale. Tenemos que ir a votar al outpost. ¿A dónde se están dirigiendo? Sergio, vamos a hacer uno. Déjame un momento último. Vamos. Vete a alguien. Vale. ¿Qué pretendes hacer? Gírame la vela grande a la izquierda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Alcanzarles. ¿Dónde estás dirigiendo? Un poco a la izquierda, para coger viento. Ya, ya. Pero es que están yendo de frente. O sea, la outpost está ahí de frente. Están al lado. Pero es que no van al outpost. Marina, está subiendo, está subiendo a alguien. Está subiendo a alguien. Vale, no. A fallar, a fallar, a fallar, a fallar. ¿Sí? Pues déjale ahí. Ah, va a coger una mermita. ¿Dónde está? Izquierda o derecha? ¿Dónde está? Sergio, está girando. Ya, es que no sé dónde están. A la izquierda, a la izquierda. O sea, es que... Sí. Ah, ya los veo, ya los veo. Por aquí. Solo hay dos escaleras, ¿no? Sí. Vale. Sí, en todos los barcos hay dos escaleras. ¿Solo? Vale, bien. Sí. Nos están dirigiendo al outpost, ¿eh? Sí. 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 Y no paran de saltar de uno en uno para intentar parar nuestra ancla. O sea, quédate al lado del ancla si no estás haciendo nada, ¿vale? Vale. Tienes pinta de que van a intentar hacer eso una y otra vez. No, es que vamos en contra del viento. Tendríamos que girar muchísimo hacia uno de los laterales y no tendría sentido porque el poste está al alante. ¿Ves la bandera esa que llevan ahí arriba? Pues al anto. Pues al anto. Pues al anto. ¿Ves la bandera esa que llevan ahí arriba? La pequeñaja. Ah, ya lo veo. Marina ha saltado. Me he caído. Me he caído. Es distinto. Vale, está listo. Que no se acerquen al ancla. Cuidado. Cuidado con esto, ¿eh? Que aquí hay barriles explosivos. Perfecto. No le damos. No, no le damos. Vale, nos sacan mucha distancia. ¿Y si vamos al otro de la parca? Es que creo que está muy lejos ese. A ver, mira. Es que creo que tendríamos que... Si queremos ir a por parcas tenemos que coger el dedos. Cuidado. Le subo. Ha muerto, ¿no? Perfecto. Si, si, si. Matarlos solo. Van en misión en plan a intentar frenar el este y ya está. Vale. No, si les estamos alcanzando. Necesitamos más veloz. Va, gira, gira. Mira. El viento ha cambiado. Ah, si veo, veo. No, no. Que no gires tú. Que gires las velas. Voy, voy, voy. No, pero digo. Si podemos girar lo suficiente. Es muchísimo lo que tendríamos que girar. No. No es que he pensado que podíamos girar suficiente. Pero no. ¿Se están dirigiendo? ¿A dónde? Mira a ver el mapa donde están dirigiendose. No sé. Vigila que no suba nadie. Hay un puesto de avanzada justo delante. ¿Están quietos? No creo. Mírales. ¿No están quietos? Me caí, güey. Yo creo que están quietos. Joder. Joder. ¿Qué pasa? ¿Te ha caído? Si, da igual. Me ha ido. Vale, vale. Tengo que estar más atento ahora si viene. Si. Ah, no, no, no. Que va, que va. No, están. Están moviéndose, están moviéndose. Voy a dirigirme directamente al Outpost, ¿vale? Vale. Porque... Es que la velocidad no vamos a... No vamos a alcanzar ni la gasolina. Ah, ya sé lo que estaban haciendo. Estaban intentando girar papilla al aire. Ah, no, pero da igual. Está completamente de espaldas. Es que el Outpost es eso de delante. Podemos pillar el Outpost un poco por la derecha. Ya se he pillado. Me he vuelto a caer, macho. Joder. No, es que van por el buen lado del Outpost, además. Que es donde se vende. No, no, no. ¿Haremos misión? F. Sí, pero vamos a ir al mismo Outpost. Les podemos decir que... We are going on a mission now. Ah, no. Para que se tranquilicen. No, si una vez venden los cofres de la parca les da igual. Ya, pero para que no nos maten a nosotros, digo. Ah, bueno. Tampoco les he visto muy especialmente tal. O sea, si fueran... No sé. No sé. Es que no han generado prácticamente problemas más allá de ir más rápido que nosotros. Es que el otro cofre de la parca está... Está... No, no. Está demasiado verdes para ir al perrello. No, si podemos ir a hacer la misión. ¿Ha subido a alguien? Para lo que hemos hecho en directo. ¡Eh! Sí, sí, sí. Va, está bien. Es que ya había ido por las escaleras al joven. No, quédate ahí esperando. Paso de matarte. Nada, nada, nada. Vamos a ir a hacer la misión. Lo que te iba a preguntar. ¿Quieres hacer la misión con este marco? Como quieras. Otra cosa que podemos hacer es cambiar de server. Claro. También. A lo mejor un barco más pequeñito nos es más fácil. Yes, yes. Captain Bane. O sea, ellos ya lo van a vender, eh. Sí, sí, de amor. A menos que les hundamos el barco ahora. ¡Haga un Drifto! Los han vendido ya. ¡Haga un Tokyo Drifto, he dicho! Los han vendido ya. ¡Haga un Tokyo Drif! ¡Jajaja! ¿Te vas a estrellar contra ellos? No, lo que te iba a preguntar es, ¿quieres hacer la misión entonces en este barco o no? Yo creo que en uno más pequeñito. Bueno, entonces salte de server. Salte de server. Eh, me invitas tú, ¿no? Sí. Que ya lo tengo esto. No puedo abrir. No, nos han ganado en velocidad y ya está. Sí. Un poco pudimos ganar. Tenían un mejor barco. No, no, que son tres. ¡Tenían un mejor barco! ¡Ahí, te voy! Pam, pa, pam, 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 pam! ¿Me invitas? Ahí voy Confirmado Confirmado Pues zarpe usted Por cierto, os han gustado mis pintas ¿Verdad? Ancianita con bigotito Soy la ancianita y epeta A Pinocchio lo hice yo Me choqué con un doblón de madera Le hice pum y hablo hijoputa Bueno, se nota que un huevo Que han sacado el El WoW Classic El WoW Sí Ayer había millón y medio De personas viendo Twitch Estaba como tercer juego Ahora me parece No, miento Pero me lo recomendaban Eso sí Sí Pues es que ayer estuvo primero Vamos Prácticamente todo el día Porque A partir de cierta hora Lo pusieron ya online Y madre mía Vale, pues vamos a la taberna Y bota esto A la taberna Oye, me va un poco apetepórico Sí, donde hemos empezado Hablar con persona misteriosa A configuración de gráficos Me lo voy a ponerle Vale, ya está Vale Cuando juguemos Con directo y tal Voy a ponérmelo en raro No en legendario ¿Has votado? En raro Ah, sí, sí Por supuesto ¿Has votado? Vale 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 ¿Dónde se vota? Ah Pero aquí me pone El 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 Roadbreaker Una persona misteriosa Conoce la forma De llegar a una tierra lejana Llena Un momento Un momentito Marino, vete al barco y cancela esta historia. Claro. Hay que ir a... Sergio, se te ha cortado un poquito. No, no, es que no he dicho nada más. Perdón, perdón. Hay que ir a otro sitio, creo. ¿Seguro? Sí, es que estoy mirando... Vale, he cancelado para botar el este. Para cancelarlo. Está el barco y cancel. Sí, ahora vamos a ir a hacer la segunda misión. Y se supone... Hay que hacer ahora mismo el cuento de pícaro maldito en principio. El mar de ladrones, maldito alto cuento... ¿Y ese ladrón no lo sacas, tío? Yo estoy buscando en Google. Joder. Espérate un momentito. Lo puedes ver en reputación... ...en grandes relatos. Se llama la granuja maldita. Y si maldito... Yo no miro esas cosas, Sergio. Vale, hay que ir al puesto de avanzada de Plander. Marino. ¿Y eso te lo decía este tío? No, eso te lo... Sí, te lo decía este tío y te aparece en reputación, grandes relatos, la granuja maldita. Seguramente cuando hicimos la primera historia nos lo decía el tío. ¿Es que hace sentido, no? Ya voy. Vale, entonces hay que ir al de Plander. Ese es... Golden Sun, Sanctuary... Ah, aquí. Puesto de avanzada de Plander. Vale, hay que ir al... West. Un pelín Southwest. Ya lo has encontrado en el mapa. Ya, seguro. Sí, hay que quitar la... No hace falta que cojamos aquí recursos porque los cogemos en ese otro. Vamos. El agua está tibia. Pues el 11 de septiembre sale la nueva actualización de Sea of Thieves. Y sacan las mascotas y unas cosas. ¿También han ido a elegir un día? El mercado negro. No nos metamos en este tema. Sí, tío. A mí no me líes. Pero qué guay. ¿Y qué mascotas hay? Eh, no se supone que no se sabe. Pero en la imagen siempre sacan un monete. ¿Te imaginas que no hay mono ahora? Ves, cojonaría. Sería maravilloso. A ver cuánto West haga la mascota, chaval. Me imagino que va a ser bastante carica. Hay que ir más al West que al South-West. No, más al West que al South-West. Te vas a encontrar una isla. Si esa isla la dejas por la derecha, vas en buena dirección. No, me he puesto prácticamente al West completo para ver si pillamos algo de viento. Pues voy a pescar mientras tanto. Sí, me parece bastante buena idea. Ah, que sí. Ah, que ahora pescar es... Useful. Sí, además podemos vender esos pescados y te dan bastante pasta. ¿Sí? Sí. Pues quiero mi comisión, porque esto lo estoy pescando yo. En The Fisherman. Entonces tú podrás ser el verdadero cazador. Sí. Yo no pesco nunca. Eres un pesquenin. Es que lo que hacía mal en el otro directo no hice nada de pescar, pero mientras aprendía lo que hacía mal es que pensaba y tiraba a la vez. Y no hay que hacer eso, chico. Sí, primero hay que girar, o sea, hay que ir en contra de él y cuando se cansa ya tal, ¿no? Exacto. Cuando dejes de hacer pompositas hay que ir en contra de él. No, no es lo suficientemente algo esto. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Pues no sé si me queda algún vídeo de Minecraft o de algo de subir al canal. ¿No? Estoy tan tranquilo. Ah, que a lo mejor te queda algo por subir. Sí, sí, sí. Bueno, es maravilloso eso. Lo bueno es que como eso no se sabe. Solo lo sabemos tú y yo si algo pasa así. Exacto. Da igual. Pues sí, esta misión es larga, ¿eh? Sí, bien, bien, bien. Porque me medio suena de que va esto. Pero tú puedes rehacer misiones de la historia. ¿Cómo? ¿Tú puedes rehacer misiones de la historia? Rehacer, sí. Sí, sí, si la haces cinco veces te dan cosas. ¿Oh, en serio? Sí. Te he dicho tabula. Tabula, reputación, grandes relatos. No, no puedo tabular ahora, señor. De la historia de Shroudbaker nos quedan cuatro misiones. Ve, si consigues el elogio de un legado hundido, que es completar todos los elogios de Shroudbaker, te dan un cañón especial. ¿En serio? Sí. Qué fancy, tío. Ya, ¿sí? Que nos dieron la skin de espartanos. Sí. Ah, es verdad, si no hemos de correr al barco. Bueno. Qué vergüenza. Bueno, en el siguiente puesto. Sí, como vamos a ir al plander ahora. Ah, pescadito. Cánsate ya, güey. Pues sí, sí, los peces dan pastica. No, muchísima, pero... 500 y pico. Joder, lo tenía ya. ¿Este cuál es? Este es uno. Salpicó el anil trofeo. Trofeo, chaval. Nos vamos a comer un trofeo. Uy, es grande, ¿eh? Sí. Como a mí. Lo tengo que llevar, no, es que lo tengo que llevar con dos manos. Oh. Pues, ¿lo pones en la sartén, por fin? Sí. Gracias, señor. Ahí se lo dejo. Joder, que no cabe, ¿eh? Sí, sí, es que es grande, es que es grande. Es que es grande. La verdad. La verdad es que sí. Otra cosa no, pero bonito. Un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. La peña, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. La peña se droga poco, para lo que creo que yo que se drogaban, ¿eh? Por esas épocas. ¿Cómo drogarse? O sea, solo sale el Capitán Bain fumando opio una escena. Ya está. Ah, sí, es verdad que no tratan mucho el tema de las drogas. Luego, prostíbulos y alcohol, todo lo que quieras, pero las drogas no, ¿eh? Sobre todo, la Max, ¿sabes quién es Max? Sí. ¿En qué estado está actualmente? Actualmente no, quiero hacer spoiler. Pero... ¿Qué quieres hacer spoiler? Por si alguien... Marino, ¿actualmente cómo está Max? Spoiler de una... Regentando. Regentando. Ese es el puesto de avanzadas, sí, ¿no? Digamos que ahora mismo... Puede tomar decisiones voluntarias, ¿o no? Sí, está regentando el... El burdel. Ok. Es que no me acuerdo de que iba la primera temporada. Es que la primera temporada la vi... La vi mucho antes... ¡Eh, Marino, algo a la izquierda! Barriles de estos fanzis. No, pues es el otro gancho. ¡Joder! Ahí tienes. ¡Uy! ¿Por qué poquito? ¿Me coges? Ah, no. Eh... No. No me ha tocado. Ay, Dios. Lo siento, siento. Pinches pendejos. Joder, que no se mueve el agua, chaval. Sí. Venga ya, tío. Te he pillado por debajo del agua. Se está moviendo un huevo el agua. ¿Falta algo? Sí. Ah, sí, sí, falta algo. La cajita. Ve tú a por la cajita y yo cojo barriles, macho, porque... Sí, casi que me podrías coger a mí. No, ya tarde. Fíjate. Fíjate tú. Es que me... Es que el agua es un coñazo ahora mismo. Ay, Dios. ¿Cómo se mueve, chaval? Que ya tarde. Coger la maderita del barril, porfis. Me pega un susto con el tiburón ayer por la noche, chaval. ¿Con el megalodon? No, no, el tiburón, tiburón, tiburoncino. Es que son unos hijos de puta, ¿eh? Hostia puta, hostia puta. Que no grité, pues, porque era de noche y no quería yo. Estaba haciendo uno de estos de la parca, ¿vale? Sí. Y estaba tardando un montón en encontrarlo, porque estaba un osito muy extraño en el cofre. Y... Hostia puta. Joder. Que sigue, que sigue. Es que estaba justo subiéndolo. O sea, ya lo tenía en mi posesión, el cofre de la parca. Y estaba a punto de subir al barco y de repente me golpea algo y casi me mata, tío. Que un susto. Es que no sabía que podían salir tan cerca los tiburones de los barcos hundidos, pero sí. Sí que lo hacen, sí. Ve acertándolo, Sergio. Ve acertándolo. ¿Has cogido recursos? Sí. Vale, pues este barril nos lo llevamos. ¿Cómo que nos lo llevamos? Como que ya estoy moviéndome. Ah, sí, tranquilo, ahora lo tiro. Ah, sí, no pasa nada. Te lo podéis quedar así. Te he dicho que ahora lo puto tiro, mira. Te lo puedes... Marino, vamos a hacer una cosa. Sí. Necesitamos una mascota para el canal de este juego. Oh, es verdad. Porque puedes coger cerdos, puedes coger serpientes, puedes coger... Voy a apagar las luces. Vale, entonces, yo creo que Marino... Tenemos que pillar un animal. Eh, se ha movido el viento. Una serpiente. No sé, no sé el qué animal. Un algo. Un cerdito. Pues podríamos buscar... Vamos a coger a Piglet. Caja de madera. Sí, está. Caja de T singular. Voy a ir a vender el T singular. Sí. Y voy a buscar a ver si hay cajas de... Para atrapar cositas. Pero en los puestos de avanzada no hay, ¿no? Sí, hay un barco. Coño. Pues voy corriendo, ¿vale? Eh. Sí, te digo, la verdad no tenemos nada más importante aquí. Voy a vender el cofre de náufrago. Y te acompaño con eso, ¿verdad? Sí. Ok. Es un barco grandecito, ¿eh? Sí. Es uno de tres. Cuidado, ¿eh? Vale, ya. Vete. Te acompaño. Vale, pero está... Nada, está ahí. Voy a ir a saludar. Marino, vete a la zona de... No, no, está dentro, está dentro, está dentro él, ¿eh? Sí, ¿qué quieres? Vete a... A botar la misión. Vale. Es que quiero robarle recursos. Qué cabrón. No es para tanto, hombre. Tienes que ir a la... No está en la taberna, ¿eh? Tienes que ir a la que le vendas las calaveras. Oh, es verdad que... Me iba al barco, chacho. Un segundín. Me ha matado. ¿Te ha matado? Me ha matado a uno de ellos, güey. Sí. A la calavera, ¿no? Sí, a las que le vendes calaveras. A la tía. Y ponte ya para irte con el barco. Ya voy, ya voy. Que yo simplemente voy a botarla y ya está. Es que van a ser agresivos con nosotros que he matado a uno de ellos, casi. Sí. ¿Y cómo pillo su...? No, no sé. Tiene que tener un libro o algo escrito en algún lado. Ah, sí, sí. Votar gran relato. Ahí está. Ahí está. Ahí vas. Pero lo tienes que votar tú también, ¿no? Sí, sí, vente al barco, vente al barco. Vale, no, se están pirando, se están pirando. En principio no van a hacer nada. ¿Sí? Vale, pues voy a por la... Sí, sí, no tenían. Si es que eran... O sea, eran novatillos. Es que me han pillado los dos. Qué vergüenza. ¿Dónde está? Un capitán casi legendario. Marino, sí, soy el único que mata en este juego. Perdona. Pues no habré matado a chachos antes. Porque no iban a por nosotros. Te tienes el libro, ¿eh? La granuja, maldita. Voy a escucharla. Vamos a escucharla. Me hace gracia que está lanzando los cañones. Nos está lanzando cañones, ¿eh, Marino? Bueno, que no son alba. No, porque entonces perdemos. Ah, no, no, perdemos la misión. Bueno, vamos a reventarle la puta cabeza porque ya se están pasando, ¿eh? A ver si hacerte algún disparo. Yo creo que están haciendo disparos de estos de... Ah, no, 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 se está girando para nosotros, creo. Sergio, no te hago tiro. Estoy girando, estoy girando, estoy girando, estoy girando. Van a chocar, van a chocar, van a chocar, van a chocar. Súbete encima de su barco. Corre, 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 corre. Poneles el ancla, tírasele al ancla, tírasele al ancla. El ancla, el ancla, por favor. Aunque mueras, aunque mueras. Aquí. Necesito un momentito. Si te puedo ayudar Martita, mejor. Vale, pues dame 5.000. He tirado el ancla. Ok, chupi. Ah, era para dejarles atrás. Sí, era para dejarles atrás. O sea, como vamos a ir a hacer la misión no quiero cumplir esto. Vale. Es que no tienen nada. Si tuvieran algo, pues bueno. Acaban de salir del puesto, o sea. Es caza de recompensas. Este libro te guiará hasta un par de reliquias antiguas que pertenecían a Brixie, derrota a sus protectores y traen... Pues Marina, si quieres, voy a irme un momento como siempre, durante un minutito. Ok, yo voy a reparar un poco, ¿vale? Si quieres, lo que puedes hacer es leerte el libro en alto, y así tienes algo que... Vale, está bien. ¿Ha reparado tú ya el barco? Sí, he reparado el barco. Me falta vacilar el agua, creo. Vale. Pues voy leyendo el libro. Sí. Voy a escondernos detrás de este fuerte, ¿vale? El barco. Ah, que lo vas a atracar. Sí, voy a dejarlo a lo de este fuerte. Por si quieres coger cosas mientras tanto y tal. Vamos, tarda nada. O sea, no... Sí, en Eter. As always. As always. ¡Prepárate para tirar el ancla, profi! Sí, ya voy. Quiero dejarte más o menos cerca, pero rápido. Cuando veas que quieras tirar el ancla, tira nada, ¿vale? ¡Ay, confiaré en you! Perfecto. Vale, les tienes al este, ¿vale? Si vienen al este, pues a Petrican de Petepore. Espera, hemos tardado nada, ¿eh? Me tumbo en la parte de abajo. Sí, en ATR. Ahora vengo. ¿Qué iba a hacer? Eso, voy a leer eso. Caza recompensas. Este libro te guiará hasta un par de reliquias antiguas que pertenecían a Brixie. Derrota a sus protectores y tráemelas. Crónica de las vidas olvidadas. Transcripción de Madame Olivia. Propiedad de la Orden de las Almas. ¿Ya está? Este libro te guiará hasta un par de reliquias antiguas. ¡Ah, vale, vale! No me acordaba cómo se pasaban las páginas. En estas páginas mostraré la mejor forma de transcribir los recuerdos obtenidos de las calaveras de recompensa. Como ejemplo para los miembros más nuevos de la Orden. Recuerda que, aunque los recuerdos en sí parezcan confusos, es vital que la información que obtenemos de ellos sea precisa. La Orden de las Almas depende de su reputación. Los recuerdos de Captain Marrow. La alianza de esqueletos de Hellbound Dove. Sus tesoros están enterrados y tenemos su llave. Navegamos para encontrar una isla donde esconderla con seguridad. ¿Dónde la ocultaremos? Seguimos. Seguimos buscando. Seguimos mirando. Un buen sitio para esconderla es Ancient Isle al norte. Nos hacemos a la mar. ¿Pero dónde nos quedamos? ¿Nos escondemos en la isla grande? ¿O intentamos pasar inadvertidos por la pequeña? Acampamos en la isla pequeña. Nos preparamos para proteger la llave. ¡Y entonces, gritos y explosiones! ¡Los vivos! ¡Vienen a por nosotros! Marrow luchará. ¡Moriré por ella! Es lo que quiere. ¡Crack! Mi calavera regresa a la arena mojada. Los recuerdos de Blackheart Pill. La alianza de esqueletos. De Hellbound Dove. Navegamos con su cofre especial. En las islas del norte de Ancient Isle, buscamos una isla donde guardarlo. Una grande en la que se pueda esconder. La encontramos. Cogemos el cofre y remamos. Remamos con fuerza hasta oír el crujido de la arena. Encontramos un sitio y enterramos el cofre. Voy con los demás. Con el esqueleto que da miedo. Gold Tooth. Que disfruta fastidiando al pobre Bill. Andamos en fila como una serpiente. Fastidian al pobre Bill todo el camino. ¡Ay! Otra pedrada contra Bill. Al fin lo encontramos. Un sitio para que descanse el cofre. Pero el pobre Bill no descansa. No. Obligan a Bill a enterrarlo. Al fin puedo dejar la pala. Echo de menos a Captain Marrow. Ahí vuelven los otros. Vienen a torturar al pobre Bill. Me gritan. ¡Bill es débil! ¡Estúpido! ¡Pegadle a Bill! ¡El cráneo de Bill! Todo lo que es, si sabe. Rueda por la arena. Perdido. Que vuelva a ser Blackheart Bill algún día. Fin de la historia. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Perfecto. Pues nada, usted manda. Que es el que se lo ha leído. Es una historia... O sea, he estado leyendo todo el rato que te has ido. Sí, es bastante larguilla. Es una historia larga de cojones. Es que las Tall Tales que son estas de aquí. Las 9 o 10 que hay. No me acuerdo cuántas son. Creo que son 9. Están bastante curras. Son los recuerdos de Blackheart Bill. Y los recuerdos de Captain Marrow. Es que el juego tiene bastante horror. Este libro te quedará hasta un par de reliquias antiguas que pertenecían a Brixie. Derrota a sus protectores y tráemelas. Bla bla bla. Los recuerdos de Captain Marrow. Sus tesoros están enterrados y tenemos un llave. Navegamos para encontrar una isla donde esconderla con seguridad. ¿Dónde la ocultaremos? Seguimos buscando y seguimos mirando. Un buen sitio para esconderla es Ancient Isle, al norte. Nos hacemos a la mar. ¿Pero dónde nos quedamos? ¿Nos escondemos en la isla grande o intentamos pasar inadvertidos en la pequeña? Acabamos en la isla pequeña. Nos preparamos para proteger la llave. Y entonces gritos y explosiones. Los vivos. Vienen a por nosotros. Marrow luchará. Moriré por ella. Es lo que quiere. Crack. Mi calavera regresa a la arena mojada. Entonces, como yo lo entiendo, es que hay que ir a Ancient Isle, al norte, y hay dos islas. La grande y la pequeñita. Y han ido a la pequeñita. Entonces, aquí hay que buscar a Ancient Isles, al norte. Supongo que buscar a una pareja de islas, una con una más grande y una más pequeña. Eso tiene pinta, sí. Ancient Isle. Ancient Isle. Es una... Es suelta, suelta. Ancient Isle. Suelta, 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 suelta. Ancient Isle. Seguimos. Esto es de Wilds, de Source Plenty y Ancient Isle. Es una zona enorme. A ver. ¿Qué página? Bueno, espérate. La 3. Joder. Pero, ¿dónde nos quedamos? A ver. Seguimos buscando. Seguimos mirando un buen sitio para esconder la Ancient Isle. O sea, al norte de Ascend Isle. O sea, por esta zona de aquí. Mira, si ves el dibujo... O sea, por esta zona de aquí, más o menos. Sí. Ah, que se ve el dibujito. Sí, se ve el dibujito. Vale, es una zona. Que tiene ese recoveco por el que cabe un barco. Y luego la zona, la isla pequeñita. ¿Dónde estamos nosotros? Vale. Pues vamos a ir primero para arriba. Vale. Sí, porque ahí tiene pinta de que hay una calavera. Y luego, las memorias de Bill, que es el que queda. Porque matan... Bill es un subordinado de... De... Del... Del otro. Del Marro. Capitán Marro. Ah, vale, que tenemos que buscarle ambas calaveras, ¿no? Digamos. Claro, te dice luego dónde va a estar escondido el cofre. Naisu. Entiendo que hay que ir hasta allí, ¿vale? O sea, si vemos que ahí no encontramos nada, seguimos con las memorias de Bill. ¿Ya las he encontrado? ¿Cómo que ya las hemos encontrado? Bueno, pero vamos a dirigirnos al norte. Es que por dibujo la isla no la veo. Madre mía, Sergio. ¿Tú la sabes? Por supuesto. Eh, Marino, eso de de frente no es... Mira de frente, justo de frente. Ah, es eso. Justo. Qué buenos somos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cállate. Y no te has dado cuenta. La boca. Vamos, para allá. Que no lo he mirado, ¿vale? Eh, no puedo nada, no puedo nada. Vaya sed. Mira, pues ahora no tenemos Kraken porque hay una... Esta de zombies. Una raid de zombies. Ya sé. ¿Qué haces iluminando? Qué guapo. ¿Cómo lo has iluminado de colores? Porque me han matado y entonces en el capi... En el zona de este... Me ha matado un... Me ha petado un PJ. Si te mata un PJ... ¿Petas el culo? Ya se la puedo dejar ahí. Y vas a donde el barco de la muerte. Allí te da... Es cruzando esto, ¿vale? Sí, supongo. O sea, este... Y al norte. ¿Te habla de una isla grande y después una pequeña? Entiendo que... La isla grande es esta. Nos hacemos alobar, pero ¿dónde nos quedamos? ¿Nos escondemos en la isla grande o intentamos pasar inadvertidos en la pequeña? ¿Fulls Lagoon? Marino, Fulls Lagoon es una isla grande y otra pequeña. Mira el mapa. Esa de ahí. Pues es esa. Es Fulls Lagoon. Vale, pues yo me voy a hacer yo. Norte, noroeste... Norte. Norte, pero a saco. O sea, totalmente norte. Pues let's go pa' allá. Let's go. Yo he pasado por ahí por los loles, ¿eh? ¿Por el learco? Sí. Venga, vale. Me parece buena idea. Luego te redirijo otra vez, tonto ron. Payaso. El viento. No puedo girar más. Ah, que es a la izquierda, perdona. Esto. Sorry. Nada, güey. Estás chivando un poquito ligerito, así. Yo creo que alguno de los directos lo que podemos hacer es activarnos lo del rojo arriba siempre. ¿Para alianza? No, para que se nos vea siempre en el mapa. Así practicas algo de PvP. Ereundo, ¿cuándo? Si eso nos vamos a la arena, ¿eh? Ya, pero es que se necesitan galeones. Es que se necesitan galeones. Es que es verdad que es con barcos. Es que solo puedes jugar con galeones. Uf, qué locos. ¡Oh, cositas en el mar! Ya. ¿Hay algo que brille? No. No, no, es que si no hubiese frenado. Vamos a brindar esto. Uy. Y pues para el norte, ¿no? Bueno, casi no lo este, seguramente, a lo mejor. Sí, sería ya casi tirando al oeste, incluso. Chupi. Pero es que justo pasando por aquí, tenemos una enfrente, ¿entiendes? Eso es lo que me chirría. Hay una isla. ¿Quieres ir a esa isla? Es que no sé. No. Fast away. Vamos a Fulslaw. Creo que va a ser en Fulslaw. No. A la izquierda. O sea, la tenemos literalmente ahora a la izquierda. A oeste total. Ok. Ah, ya hemos girado ahí, Tim. Coloca la vela para que no... Sí, perdón, es que estoy mirando el mapa. Ah, vale, vale. Lo pongo yo. Ahí está. Ah, que va a encontrar. Perdón. Sí, sí, sí. Ah, está bien. Ah, mejor. Además, mejor ese lado. ¿Veis a posta? ¿Veis a postita? Es esa isla de ahí, supongo. Es esa isla. Ok. ¡Correcto, mi capitán! Nice. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues buscar la calavera de un esqueloide, hijo de puta. O sea, esta misión es de partir caras a esqueletos. Nice. Que entiendo. Así que todos aparecerán esqueletos cuando lleguemos. Y prepárate para tirar el ancla. Pris. Ya voy. Y tírala cuando veas que dónde lo has hecho bien. O sea... Ahí hay un barco. Mira, ahí hay esqueloides. Bien, ¿no? Eh... Bien, ¿no? No, 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 no. Nada, pero estos esqueletos no son. Yo creo que sí. Vamos, en principio era por aquí. Así que... Hostia, qué susto me ha dado. Que a lo mejor me he confundido. A lo mejor me he confundido. Hombre, el dibujito del este lo parecen. Pero... Es esta isla, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Pero dice que... Ahí le han tirado la calavera. Entonces a lo mejor... Tenemos que tirarnos al agua. No, han obtenido el conocimiento de la calavera. O sea, que ya han recuperado esta calavera. Que hay que seguir leyendo para ir directamente al sitio. ¿Entiendes por dónde voy? Sin hacer muchos spoilers, ¿vale? Yo creo que aquí hay que encontrar algo. Si mal no recuerdo. ¿Sí? Creo que sí. Creo que sí. Espérate un momentito. Mi calavera regresa a la arena mojada. Mi calavera regresa... Un momentito. Habrá que excavarla. Correcto. A la arena mojada. Así que tiene que ser por aquí. ¿Así? Sí, pero no puedes parar en la arena mojada. No. No me deja palear la arena mojada. No. O sea, medio mojada sí, pero no del todo. Se ve un símbolo como de unas rocas justo cuando muere. Así que podría ser que estuviese al lado de unas rocas... Cuando murió. Una... Dos rocas, una encima de la otra. Aquí sí que estoy igual de perdido que tú. Joder. Vale, marino, no. No hay que hacer esto, ¿verdad? No, no es aquí. No es en esta isla. No, no es aquí. Kutu del arco. ¿Y en qué isla es? Es la isla... La isla de las serpientes. O alguna cercana. O la cordillera del diablo o algo así. ¿Y Castaway Isle puede ser? Sí, Castaway Isle. Justo la que tenemos enfrente. O esta. Si vamos recto la tenemos enfrente. Vale, podemos ir primero a la Castaway Isle, que es más pequeñita. Justo recto. Sí. Vale, entonces reduce vela. Que ahora mismo si vamos recto chocamos. Vaya que jica que eres. ¿Cuántas veces estás chocado llegando a una isla? Ni una. Unas cuantas. Vale, pues ya está. Pero ¿por qué he querido? No, o sea, se va a escuchar el sonido de murmuro de esqueleto, si es la buena. Según dice esto. ¿Es ahí para el norte? No, 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 hay que salir de primero. No, salimos un poco de la isla. Sí, sí. Es esta. Reduce vela. No hace falta ya. No hace falta ya. Era para no chocar contra la rocker. ¿Eres un quejita? Te quiero, Sergio. Uy. ¿Cómo es de día? Voy a encender las luces que tanto guapas. Es verdad. Pues sí, es que cuando... A ver si alguna vez nos morimos juntos. Y me enseñas lo de las... Y te enseño cómo se hace, sí. Pues también. ¿Te acuerdas de dónde salían las manitas? En el suelo. La zona central del barco. Que es como esto. Como esto de aquí, como esto de aquí. Sí, 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 sí. Pues arriba hay una especie de farol. Justo encima de mí. Pues ahí, si haces así con ello... No lo haces así, sino lo enseñas. Y pulsas F y coges el color. Entonces, dependiendo de cómo hayas muerto, es un color u otro. Esperamos, si quieres coger este color marino, acércate y pulsa R. ¿Sí? Acércate uno de los focos con el este y pulsa R, sí. Oh, vale. No, acabas de coger el... No, no, has cambiado el color con eso. A ver. Perdona, es al revés. Ah, ahora sí. Ahí estamos. Si es que te dejan dos acciones. Una es coger el este, otra es cambiar el color. Qué fancy. Ese color es de matar a... De que te haya matado un jugador. Ya que no hay bosque, no hay desmueve. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a escucharlos antes. Sí, sí, sí. Ya los veo, los veo, los veo. Ya no los veo. Ya no los veo. Eso lo voy a decir también mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se pone a hablar de... Al fin le encontramos un sitio para que descanse el cofre. Pero el pobre Billy no descansa. Obliga a Billy a enterrarlo. Esta zona sé dónde está. ¿Sí? Esta es Cruz Hollow. Es una zona subterránea. Así que hay que ir al sureste. Por suerte, esta isla sí que la he ido. La he visto muchas veces. Hay que ir al sureste. Ya he cocinado la carne. No hace falta que te la coma. Así que la puedes vender. No, no, la he metido ahí. ¿Dónde hay que ir? Sureste creo. Sí. Confírmelo, pero creo que sea. Sureste. No hay sureste. No pillamos viento. Sí, sí. Bueno, no todo lo que... Ahora, ahora. Vamos a ir un pelín más a la izquierda de ello, pero bueno, no pasa nada. Pues esta es una zona subterránea. Y eso creo que está en Cruz Hollow. Voy a pescar otro, ¿vale? Sí, sin problema. Vamos incluso mejor. A mí me molaría tener 50 en todo. ¿Te imaginas que lo que pesco ahora es un cáncer? ¡Shh! ¿Eso de qué era? De Metro con Alex el Capo, tío. ¡Ah, es verdad! Pude reír con ese comentario, tío. Es como súper ofensivo de la nada. Sí, porque además lo decía a la niña, lo único que vas a pescar es un cáncer. ¡Como mamá! ¡Pero un puto huevo! ¿Sí? ¿Te ayudo? No, no, no. Para nada, para nada. No lo más, porque no iba a poder ir a ayudarte. Tienes que pescar. Pero no, ahí estamos. Ven para aquí, pececito. Todavía no tienes muchas cosas que vender, ¿no? ¿Vender? Solo venderías el pescado y la serpiente. Sí, claro. Pero es la forma de subir nivel. Sí, pero vamos. No, es que tenemos aquí al lado uno de estos. Pero podemos ir al lado del tamaño. De lo de cazador ya subiré de nivel, sino por mi cuenta, NTR. No, 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 sí, yo también quiero subir. Ah, vale, vale. Pero cocinado nos pagan más. Estoy bastante seguro de ello. ¿Sí? No, es que no, no, no. Si no está cocinado no lo puedes vender. Ah, vale. ¿No te acuerdas de que tuvimos que...? No, no lo he disparado. ¿No recuerdas que tuvimos que cocinarlo? Es verdad, es verdad. Pues cuando quieras entonces podemos vender este pescado. Ay, ay, me lío. Uh, otro pez. Nice, uh. Sí. Pero esto es más chiquitito. Como estamos haciendo la misión esta. Vete pescando. Claro. Qué barbaridad de pez el otro que he pescado, eh. Es enorme, sí. Es a lo mejor te dan más pasta, supongo. Nos dan, nos dan, serio. Nos dan, nos dan. Yo es que pasta no quiero. Si quiero pasta me voy a buscar confes de la marca. Y cada uno da diez mil de pez. Ya la verdad es que barbaridad, eh, de pastupis. Yos. Yos. Hombre, si necesitas quinientos mil para... Para las cosas gordas del juego, tampoco están... Sí, cosas gordas. Cosas gordas. Estamos en Cruz Hollow. Sigue pescando, sigue pescando. Sí, sí, estoy cocinándolo. Ah, estás cocinándolo. Pues me lo guardo yo. Por dolores. No vaya a ser que nos hunda en el barco. Otra vez. Eh, ¿ya estamos aquí? Eh, sí. Estamos aquí. Pues voy a coger comida. This is the isla. Te dejo un pescado, ¿vale? ¿Me parece? Maravitupendo. Ven, cógelo. No te lo comas. ¿Dónde me lo has dejado? Aquí. Eh, no te veo. Sí, eso es para no perderlo, ¿no? Exacto. ¿Es una de las primeras cosas que cambiaría de este juego? Vamos. Es que pudieras llevar dos calaveras en la mano a la vez. También. Porque lo del cofre entiendo que no puedas llevar más de uno. Pero bueno, las calaveras ya me parecen un poco exageradas. Sí, vamos para allá. Tenemos que ir a buscar. ¿Ves esa cueva de ahí? Eh, sí. Pues ahí vamos. Eh, escucha, escucha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los ves? No, caray, no, verita Estoy bien Oh! Cuidado que vienen Sí, me lo he cargado, me lo he cargado No sé si están dentro o arriba Ya, es que están aquí, están aquí, están aquí Vamos a por ellos Sí, claro Ay, me he comido el pescado marino No puedo creer, da igual También te digo, me ha salvo al culo Ah, pues entonces nada, nada, se pesca otro Te he dado el pequeño, dentro de lo malo O sea que Coño, ya Ahí Fancy Encontramos un sitio y enterramos el cofre Voy con los demás Ah, que está ahí Vale, pues ya está Ah, no, es que yo creo que si miramos en una zona más o menos cercana Ahí está Y va a aparecer Hola, hola Ah, que tú tienes la llave, es verdad Sí, está en el barco, está en el barco Digo, aquí nos la hemos dejado Otra vez no, por favor Vale, muchas gracias No, de nuevo Voy a protegerte, serio Uy, es verdad ¿Qué? Nada, nada Te va a molar esta historia un poquito Bueno, no la historia, sino el gameplay, digamos Va a estar chupi Vale, ¿ahora qué tenemos que hacer? A abrir el cofre ¿Qué hará? ¿Qué? ¿Qué te...? Eh, no lo sé Te has cortado Sergio, ¿me oyes? Sí, te oigo Ah, vale, vale Un segundo, que subo al barco y lo miro Reúnete con Madame Olivia en el puesto de avanzada de Plander Pues eso hay que hacer Sí ¿Ves esto? ¿El qué? Carta estelar de Briggi ¡Oh! Recoger, a ver Y catalejo Eh, roto de Briggi De Briggi Eso es lo que tenía el cofre del esqueleto Que guapo Vale, pues nos lo quedamos el cofre del esqueleto Ahí se queda Pues hala Pues hala Vamos Eh, tenemos que reunirnos con Olivia En Plander A Plander, eso es A Plander, eso es Bien Eh, suroeste Eh, suroeste Suroeste, vale Para allá No despliegues todavía a veras, eh Y a qué vamos a ir No quiero ir a la tormenta, por Dios No, no, están encontrando Fíjate Voy a ver Eh No veo nada roto Me ha dado a mí ¿Qué? ¿Te ha dado a ti? ¿El qué? ¿Quién? La explosión me ha dado a mí, pero vamos, está aquí el agujero, eh Marino, aquí, aquí, aquí ¿Qué explosión? Aquí Ah Aquí ¿Quién nos ha dado? La isla Ah, un esqueleto Vale Sí, sí, no, 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 no Me he jugado, me he jugado Me he jugado Hay que ir un pelín más al western Estamos pillando, ah, no, no vamos a pillar aire Qué pena No del todo, pero algo Sí, vamos, pero no vamos a ir a follaos A follaos A follaos Puedes ponerte a pescar, si quieres te acompaño Sí, eso es Gracias, sí Me hacía mucha gracia, hay un Un pavo en YouTube Que siempre juega con galeo en un grupo de gente Sí Y todo el rato, él es el que está haciendo todo Porque el resto está pescando ¿En serio? Sí Dice, es que prefiero que estéis... Hay veces que les encierra en la cárcel esta de abajo Dice, porque prefiero que estéis en la cárcel Que molestando arriba, pescando ¿Y cómo metes a alguien en la cárcel? Eh, votando ¡Ah, votando! ¡Ah! Vienes cojón Sí Sí, si vas a... Si pinchas en mi nombre Pones bote para encerrar en la sentina Pues es que como somos dos, pues no puede ocurrir eso Si fuéramos tres, ya sé que se podría Molaría que hubiese una opción de poder capturar a uno A un enemigo Y meterlo en tu cárcel Eso molaría un huevo, sí Que haya alguna manera, no sé, de que él se pueda escapar, pero... Que lleve tiempo, ¿sabes? Sí Y... O que se suicide Que se pueda suicidar Pero... Sí, sí, poder atraparle Bueno, ya está Muy gracioso Bueno, siempre puedes... A ver, yo lo que haría... Yo dejaría que se pudieran cerrar Y que no tuviera posibilidad de salir A menos de que los jugadores de otro equipo quisieran También Porque simplemente te puede salir del servir y ya está Pero que para meterte en la... Esta tengan que... Tengas tú que acceder, digamos Sí, como que en vez de matarte Accedas a que te encierren ahí Uh, pescado Sí A ver... Aja, te lo he quitado ¿Lo pones en la sartén, porfis? Casi, señor Qué pesajo lo de mantener pulsado todo, tío Ya... En verdad, sí Voy a ver cuánto tarda en cocinarse un pescadito Hum, mira, es una buena forma de poder mirarlo con el reloj ¿Estamos muy lejos? Ay, coño, que nos lo hemos pasado Madre mía, Sergio, eh ¿En serio? No sé que no me he quitado El... Abre... Abre, abre... Abre, abre... Abre, abre, abre... Abre, abre... Abre, 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 abre... Abre, abre, abre... A mí se lo que me mola del BlackSails Cuando ven un barco a lo lejos se dice Pues en unas cuatro o cinco horas más o menos En diez meses más o menos Pero me has llegado Me hace mucha gracia tío Siempre están más o menos cerca En comparación con el Sea of Thieves Y van a hacer las de 15 de tu tiempo Más o menos unas 4 horas Hombre, es que ten en cuenta que ellos no son mancos Como nosotros, ellos saben navegar Al contrario, tío No, digo los enemigos Ah, vale Tenga usted, intenten un comercio No, no, a mí no me das nada Madre mía Me refiero que se lo quede al barco Es que no me veo yo No, prefiero que lo tengas tú Porque si te lo comes es porque lo has necesitado Vale, vale No te muevas, tío Uy Ahí la ancianita Me he atascado Ofreciéndote un pescadito Entonces, sí Tiene un puto Kraken Es una putada esto Me jodas, tío Yo quiero ver un Kraken Ya, y yo quiero verlo Es que no lo has visto nunca, tío Es una balón Nunca O sea, cuando empezaste a jugar, tío Iba a una isla con un cofre super Y vino el Kraken Hijo de puto No, no lo he visto yo, eh El Kraken no existe Están en otras mentes Pero tú has visto al Kraken, tío Eh, tío, tío Tiro al Ancla Tiro al Ancla Vale, no Es que Lo he hecho un poquitín tarde Y entonces me he puesto nervioso Y lo he agarrado Tampoco pilla tan lejos No me seas agonías, eh ¿Dónde está el cofre? Abajo Lleva todo el cofre y yo... Ah, que lo llevas todo, vale Sí, pero sígueme, sígueme que te aseguro que cuenta cosas Lleva los artículos del cofre a Madame Oliver Uh, es verdad, no me acordaba de esta mecánica ¿Qué? Venga usted para acá, señor ¡Señorita! ¿Qué es eso que hay? Ah, vale, que es el chorro Le da el catalejo Es que incluso nosotros, la Orden de la Súles, nos permiten compartirlo Allá va Allá viene Esta está guapa, eh, acércate un pelín si quieres Toma ya Tiene que... A parte un hueso con sus putas manos, ¿no? Ya Brújula encantada Yes Pulsa E y ahí la tienes Espera, espera, espera Vamos a escuchar No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no Qué pena ¿Vos a la vamos? Si Uh, ¿dónde está, nuestro barco? Aquí ¿Vale? Voy a decorarlo Me parece bien Que a lo mejor está muy lejos y no puedes hacerlo Uy, que no ¿Lo vas a decorar tú? Anda, deja Ya está Un bullier ¿Qué has dicho? Es un bullier Es que no tienes nada, marido A ver, un momentito Es que no tienes nada, payaso Marido, ¿te importa hacer Una pequeña Transacción Mira el mapa Venga, vamos Es que estamos al lado, vamos para allá Además, acaba de aparecer O sea, es muy raro que nos pillen Es que estábamos al lado, al lado No, pero no, que le dé el viento, entonces marino nos mueve un huevo Ahí estamos Ahora Ahora sí Al este, sureste No, sí, 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 veo el chorro delante Está un pelín más alza Porque es que hay dos Es el de la derecha ¿No? Sí, exacto Ese es No Es que hay tres, es el de la derecha del todo Está bien Vale, gira tú Joder, que no os tres enfrente, ¿no? Sí, pero los tres están lejos O sea, que vamos a ir más abajo Sí Ah, es ahí, está Por supuesto, por supuestísimo Vamos a la por eso, o sea No veo nada, tío Joder, está ahí Gracias Ya está Nada Voy a pescar No 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 ¿Cómo ves? Voy a vigilar Me parece bueno No hay niebla Así que se puede ver bien Yo apagaba las luces, ¿eh? Sé que estamos de día Ese día, pero Sí, 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 voy a apagar Pero están todas apagadas Vale Ah, bueno, es importante Está ahí al ladito, tío Sí, por eso, por eso Por eso he decidido que Aunque sea un Algo rapidico Que sí, que sí, que sí ¿De qué coño? La otra puede esperar Correcto No veo Casi ningún Otro barco cerca, ¿eh? Estamos súper rápidos O sea Si no, 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 no No, no, no No, no, no No van a quitar Este Este Bueno No venda la piel a los Antes de cazarla A mí esta mierda Esta mierda No me la quitan No, no sé Una vez Una vez suba en el barco Es muy difícil Que nos la quiten Voy bajando Sí ¿Quieres ir tú a por ella? Eso te voy a decir ¿Vas tú a por ella o yo? Me da exactamente igual O sea, te da igual No cogerla tú Vale, punto Voy yo Sí Vas tú, ¿no? Vale, guays Sí, es que yo soy más rápido Y que estás grabando Yo lo hacía por eso Principalmente Exactamente igual Ahora Marino Tenemos que conseguir 15 doblones Eso es lo importante Lo bueno es que como hay 3 La gente no va a ir a por esta ya Vale, perfecto Ve tirando ancla Sí, sí No te preocupes Pero ya Pues voy a por ello Perfecto Si quieres reducir velas Y quitar el este Y apuntar hacia nuestro outpost Mejor Y lo tengo Vene, vene Ay, que me atasco Menos mal Marino Que no nos conoce nadie en Twitch Porque siempre que alguien Algún streamer Coge uno de estos cofres Suele tener problemas Sobre todo si está mucho tiempo Con él en el barco Nosotros que lo tenemos al lado O sea, quedaría igual Igualmente Tenemos 3 seguidores 3 espectadores Ah, ya no ha reído Perfecto Seguro dando una vuelta por el otro lado Porque si no No me he chocado con el barco Si, vete girando 3 180 más Eh, que haces, que haces, que haces Porque me chocaba Con el cul Pero si no Ya, no? Ahora si te puedo poner a pescar Si quieres Seguro? Seguro Vamos, si quieres echarle un ojo arriba al aire antes Eh, si Prefiero ponerme a pescar cuando vayamos por la misión Te lo dejo ahí en el borde También te digo Con este solo ahora mismo se ve un carajo Ya Pero bueno A nosotros no os vean, eh? No nos hace falta eso Ya Ahí estamos Te acompaño, eh? Me metí un susto por un momento, chaval Increíble Si, estás bien? Es que he visto un barril en el agua y pensé que era un explosivo, chaval Uff, uff, uff Bueno, pero no explota instantáneamente O sea, no se hunde el barco instantáneamente No, pero... No quiero yo líos Uff No, eso significaría que hay gente Que no me ha tirado Más que nada es eso Es un perin hacia la derecha Eh, quien va de los dos? Eh, tu Yo te protejo O mejor yo y tu me proteges Como lo ves? Eh, vas tú Vas tú, vas tú, vas tú Lo llevo yo, no? Vale Sabes llevar hasta el salario, no? Si No, es que lo que tengo pensado es que vayas tú Te dejo en la isla y me giro ya de dirección hacia la esta y te cogas una mermita Es que llevamos hora y media de directo ya Eh, vale Y como sé que esto es lo último ya Pero ya fue donde nos damos de hostias con BigB Yas Ah, dos heritas de directo no va mal, eh? No, por eso, por eso Ah, y por todo lo que no hemos subido en todo este tiempo Pa, toma Bueno, pues otro cofre de la parca más Seee Bueno, le voy a tener el contador de cuantos llevo, vamos Ya estaremos Yo? Tres? Cuatro? No lo sé Chulo que llevas O sea, contigo tres, cuatro, vamos, creo Es que digamos que como juego un pelín más que tú Ya Hijo de puto Hijo de puto No te caigas al mar, eh? Procuraré que no Es esta, no? Si es esta, es esta Hay algún barco por aquí No, no aparece No Estoy girando ya hacia la derecha, o sea que salto así ya si quieres Hala, hasta luego Hasta ahora No te preocupes que reparo yo de eso Muy bien Los auchis He hecho todos agujeros Pues hala Pues venden a la taberna Ya está Pues nada, cojase una Mermeito 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 Arriesgándolo todo, el ojo desbloqueado Vale Se han añadido un título a tu cofre cosmético Desafío a la muerte Oh Ah, es que has conseguido tres Creo O cinco No me acuerdo Creo que más Yo llevo más de tres me parece, eh? Pues entonces cinco Creo que es tres o cinco el logro Es que a mi me lo dieron ya Hace poquillo Vale pues voy directo hacia... Vix... Vix... Vio o algo así Me estás fastidiando, no? Que? Que creo que... Creo que nos dirigimos Sí, directo se hace uno de los churros Como el rico No hay de que preocuparse, está lejos ese ¿Y el otro dónde estaba? No me acuerdo Está el de giles ya los otros dos Cogimos el bueno Ya estás aquí, ¿no? Sí, perdona Ya estoy, ya estoy Si ya lo vendimos A pecar, sí, con los más Ya está, ¿te imaginas que me vea alguien del trabajo? ¿Tienes peces que vender? Sí Si quieres venderlo en ese puesto de ahí te dejo y hacemos lo de gármite, ¿no? Vale, pues te parece que va a subirte ya ¿Ya? Ya, está ahí O sea, como que acaba de salir en este Tengo peces, tienes tú un pez Ah, es verdad Dámelo Give it to me Voy a acerco más No Vale, ok, pues hasta luego Hasta ahora Nos lo dan a los dos, ¿no? Sí Ven, ven, ven Señora cazadora Ah, no Señor cazado Eh, ¿cómo te vendo cosas? Ah Tengo que llevarlo en la mano Sí A ver cuánto nos da por el ¡Coño! Sí, sí, sí Tienes que manpasta Cazador de salpioca No sé qué O sea, te subes de rango por... ¡Qué guay! Yes ¿Y te dan estas misiones? No No, creo que no Y serpiente también, Stephen Qué fancy Yes No, pues vamos un rato Vale, nivel 3 Nice Stephen, ¿qué tienes tú? Hola Zafoña de lobo de mar rufián Sí, tendrá la emprenda, supongo Ropica Qué guapo Oye, pues estamos llegando a... Ay, me pasé Marino, a lo mejor cogemos de camino... ¿En serio? Sí Es que estamos llegando para allá Vale 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 Si a veces nos están siguiendo Lo que podemos hacer es... Eh... Literalmente tirar el cofre al mar Es que me pongo muy nervioso Ah, te pongo Muy nervio Muy nervocia No vas a nada 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 No voy a pescar, voy a pescar Sí, sí, tú sigo pescando Yo te aviso cuando... Sí Cuando me traigo Que no tenemos ningún pescado ahora para comer Así Sí, es un fancy Sí, además... Pruébate para combate de ahora Por eso Porque Vixby o algo así No es como se llama Vixby No es fácil de amar Vale ¿Tú veías Calico Electrónico, tío? Eh... Sí, un poquillo Un poquillo ¿Sabes el sobrino de Calico Electrónico? Eh... Think so Era un pequeñajo rojo No había tu tía De que dijese el nombre de su tío bien Le llamaba Tito Calipo Tito Cólico Tito... Da igual Tú eres igual, macho Me recuerdas mucho Brixi Buxi Baxi Y con otro nombre es igual Moria Moria Vamos, Moria Echa tus bolas Desplague las pelotes Eh, pero ya no, eh Ya Domino Bueno Bueno, bueno Hay algo con el agua Pero no vamos a cogerlo Un pescaíto Eh, Marino, vas a tener que dejar de pescar, eh No Te aviso Hombre, en principio no deberías Porque yo te voy a hacer poco Me parece que estamos haciendo tantas cosas a la vez Además de la misión Ya Tío Es acojonante El mar Lo que nos regala el mar Un día también nos lo quitará Nos llevará con él Y nos hundiremos en su Acogido Acogedor Abrazo A ver, un momentito Lol Pues seguimos teniendo que ir de frente Es que no sé como de lejos está la señora Ecta Emeter Pero creo que está tomado por culo Estamos ya más o menos allá, ¿no? No te preocupes ¿Has pescado ya uno? Casi, casi Ven aquí, hijo de puta No, no te preocupes, hijo Yo tengo que además O sea, te puedes seguir pescando Que yo tengo que bajar por el cofre y tal Vale, vale, vale Es que es brillantito este, cabrón Será bueno, sí Mira, mira, mira Este lo hemos pescado antes Es el espumoso Voy a cocinarlo ¿Lo cocino o no me da tiempo? Lo cocino después Sí Voy a por el este ¿Te ayudo? No Voy subiendo vela Sí, entre de vela y tal Es que nervioso me voy a poner, loco ¿Puesto de avanzada? ¿Qué? Marino Ayuda No He soltado algo arriba al agua Busca un cofre Es que ese cofre da mil y pico Puntos Eh, no lo veo, eh Está subiendo Vale El otro lo tengo ya Es que es uno de los de Grok Que creo que no has visto nunca Quiero que lo veas Pues no lo veo, eh Ahora lo busco A lo mejor se ha quedado enganchado Joder, qué susto me has dado con él Vale, voy a... ¿Busco algún puesto de avanzada? Sí, pero no te muevas, eh Todavía No, ya está El que estábamos antes Da Gertuz No, el que estábamos antes no No He marcado dos en el mapa Sí, ese, da Gertuz Ah, vale, sí Vale, que no estábamos antes, perdón ¿Nos disparan? No, estoy matando tiburones en el agua Ah Joder Me vendría bien tu ayuda matando los tiburones en el agua Sí Ya voy, ya voy No les deben de quedar muchas balas Seguramente con un disparo a cada uno están muertos Ya está Los dos No, los dos no Sí No, está aquí Ay, joder Perdona Pues quería que... Coge los trozos de tiburón Voy Se ha quedado atascado el... Es que he soltado un cofre, pero parece que no... Me ha hecho mucho caso Es que si te digo la verdad es un cofre muy bueno para ti sobre todo Entonces prefiero invertir un poco de tiempo Sí, NTR Ay, no lo veo, tío No me acuerdo de dónde lo dejé No me acuerdo Lo estoy tirando al norte Ya lo chorrí Nada, NTR, señor Es que no lo he visto, lo siento, eh Estoy saliendo Estoy girando, eh Vale, pues despliega las velas y vete en dirección al S, ¿vale? Despliegos, sin ti Sí, sin mí ¿Por? Vale Sí, tú... Escúchame Sí, te veo competente ya como para moverte solo en el barco Sí, ya por necesidad, quiero saber dónde narices lo dejé Ah, está aquí Ya lo he encontrado Doy marcha atrás Si quieres, sí Venga, va Voy a nadar hacia ti Y ya reza ¡Fuck! ¿Qué pasa? Oigo algo Megalodon ¿Música? Megalodon Vale, pero es Megalodon Da igual Sí Voy hacia ti, ¿vale? ¿Ves la mermaid, no? No El chorro No, no, no Escucho la música del Megalodon Sí O sea, me estoy dirigiendo hacia ti, eh ¿Me ves a mí? Sí, sí, estoy dirigiendo hacia ti Vale Tú sigue de frente, tú sigue de frente Sí, sí, veo también al Megalodon ¿Me está yendo por mí el cabrón? Espero que no Eso espero Marino, 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 te estás yendo, te estás yendo, te estás yendo Tira al ancla, tira al ancla, tira al ancla, tira al ancla Tira al ancla, por favor No estoy llegando, eh Cuida, tiburón, atrás Me muero No, 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 me muero, no, está muerto, está muerto, está muerto Sí Bien Me dirijo hacia ti Pero tírate al mar hacia mí, ¿me ves? Sí Es que no sé si me va a atacar un tiburón y si muero No, te veo por aquí A ver si hay Si ves un tiburón Se ha ido el Megalodon, parece Chupín ¿Ves lo que llevo a la mano? Oh, es un barril de... ¿De croc? Sí Qué guapo Son mil y pico de puntos Vete dando la vuelta y hacia el este Estoy lluviendo, estoy subiendo Ya está, está ahí Dios, estoy muy mareado Ya está Voy a comer Me ha quedado muy bajo de vida Preocupantemente bajo ¿Hace dónde es? Noroeste tirando mucho al norte Vale, o sea, que giro Pues mira, coge el cofre cuando ya estemos en dirección norte ¿Puedo rellenarlo de Viro? O sea, rellenarlo Sí, puedes rellenar Otra vez el sonido Sí, pero Cuidado, Billy, que va a fuck Es que me preocupa más que ahora mismo somos un punto rojo en el mapa Más que nada es eso A ver, estamos dirigiendo una tensión, lootean macho Las boitas Estoy por disparar al Megalodon, eh No, 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 por favor, te pido por favor ni un disparo No, 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 por favor, te pido por favor ni un disparo Hay personas que en este mundo son Mira, Marino, coge el cofre Oh, madre mía ¿Has ido nadando con eso? Sí Qué horrible Por eso te decía que tiraras al agua para ayudarme con el tiburón Pero nada, lo he soltado y ya está Qué guapo esto, eh ¿Y eso a quién se lo vendes? ¿A la del bar? No, no, a los acaparadores A los acaparadores, seguro Te dan algo más que uno de capitán Mil y pico normalmente O sea, creo que el cofre del capitán es lo que pasa es que El precio puede variar mucho hasta incluso que te cueste solo 600 o 700 Y este siempre está muy aproximado a los 1000 Voy a vigilar, ¿vale? Sí, sí, eso te voy a decir, ya puedes subirte arriba Es que me ha dado un error de espasivo Sí Sí, en verdad O sea, solo ha habido uno que yo recuerdo que era ¿Por qué los hemos disparado? De por sí activo Ah, de por sí Sí, es que de por sí creo que hay algunos de ellos que hayas Pero vamos, es que nos dio tres golpes y pirose, eh Porque estaríamos llegando a una isla, seguro Claro Vale, hay que hacerlo de siempre Coger el cofre de la parca y salir sprintándolo Lo coge, lo cojo yo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Es esta? Supongo que sí, ¿no? ¿Qué tenemos justo enfrente? Sí, es esa Es esa Con cuidado O sea, no me fui un... Pino Pero no puede haber ahí Es que esta isla es un poco extraña Y puede haber un barco escondido y no lo veamos Extrañosa Pues es que las de groga estas son... Hay también una de llorar Un cofre que llora Sí, que te inunda el barco Sí, eso es Es en moda, güey Es que creo que te van a dar un logro o algo así Nunca has confiado en esos, creo Entonces, hombre, ya que estábamos lo pillábamos Este te lo puedes encontrar... Eh, cavando ¿En serio? Sí Es súper baja la probabilidad, creo Estaría guay que si le disparase explotase cerveza O vómito, no sé Ah, güey Tengo que girar aquí, ¿no? Para que lo piense Sí, sí, sí Reduce vela Yo me he reducido vela Vale, ya Ponte ya en la puntita No tiro, no tiro No, ya tiro ¿Dónde está el bar? Es la parte de arriba Tienes que subir la... Ya lo veo Ahí voy Ahí tienes Gracias, señor Uy, Dios mío Yo, yo te llevo el de Grog Para que no tengas que sufrirlo Es horrible llevarlo Mucha distancia con esta Con cuidado, eh Que puede haber alguien ahí dentro Ya está Uf, uf, uf Perfecto Pues hala Vete a donde está lo de los estos Aquí, marido Y véndelo Gracias, señor Es que no sé si te dan un logro Si lo vendes tú No me acuerdo Joder Ah No te quejes Que casi no has tenido que moverlo Vale Madre mía En un nuevo viaje estamos teniendo Ya te digo, eh Este directazo no se acaba Vale Pues ahora hay que ir al sur Que aquí ahora es, por cierto No, vamos bien Vamos bien Sí, sí, sí Vale, me da igual que el directo quede largo Entonces no llevamos ni dos horas O sea Yo me voy a poner a cocinar comida Me parece maravilloso Eh, ayúdame Cógeme el palo Sí, perdona Bueno, ya no sé cuál Ya no sé cuál ¿Cuál? Bribón Ya ninguno Uy Oh, tío Tengo que ir para el sur Qué raro, tío No nos atacó ningún barco ninguno de los dos Ya, tío Parece mentira, eh Hombre, lo que más me ha extrañado No es que no nos haya atacado ningún barco Qué bueno, yo qué sé Que no lo haya cogido nadie Ya Eso debe ser que el server está muy vacío Sí, pero No sé No sé Me parece un poco raro La verdad, eh Todo se ha dicho Todo se ha dicho Pero vamos directitos Tú de Torment Pero creo que no vamos a tener que enfrentarnos a ella Ay Ay, Emma La tranquilidad, ¿no? ¿Cómo era la frase esta de Marino? Este juego es muy tranquilo Es que te ponen unos puntos más nerviosos este juego Sí, sí, sí Es subidas y bajadas Principalmente Yo entiendo Que sí, ya está cocinado Creo que me haya pasado un poco Creo que teníamos que ir a Cruxmast Creo que ese es el lugar ¿Qué? Nada, nada Hablaba conmigo mismo, perdona ¿Es este? ¿Es el tiburón? Ah, ese es el tiburón Sí, mira Esta está bien cocinada, ¿no? Sí A ver Sí, ese sí Bien Sí, no Si la dejas El siguiente nivel ya es que se quede Soy Sanji, güey Ya voy Sí, creo que solo hay una fase Creo que no hay una fase entremedio La de Plutonio Pues creo que es Cruxmast La fase de la disyunción eléctrica Eh, pues ni tan mal, loco Ese momento legendario De nuestro canal Quien no haya visto ese vídeo Ese directazo No es persona Ya estáis tardando en ir a nuestro canal de Ascensión Golf a IT De YouTube Por eso lo de IT Es que Madre mía, como hilamos conceptos, eh Es una puta pasada Es que no No sé, no sé Y a ver si nos pilla el viento después a la vuelta Que tenemos que volver hasta el plan del otra vez Por cierto, ¿Arturo ha vuelto ya de vacaciones? No sé No sé Si no, ¿podemos grabar? Aparte de grabar Porque hay una Hay una cosa en el espacio En la Fundación Telefónica en Madrid Que es como Que es de exposiciones chulas Y había una que Pintaba bastante chula Juntaba creatividad Ingeniería Informática Matemáticas Arte De un grupo Que juntaba todo eso Para crear Obras Obras de Proyectos Suyos Y que Pintaba bastante curiosete Si vemos uno para vender caza Lo pillamos Pues en la Fundación Telefónica Hacen un podcast En un grupo de Son Está ¿Cómo se llama? Cansado A ver, cansado Sí Sí, creo que me lo comentaste Puedes Creo que sí que te lo comenté alguna vez Sí Y está bastante guapo Y lo hacen allí En la esta Seguramente Además como es gratis ir Seguramente alguna vez me ¿Qué? Me vaya a verlos Que es gratis ir a verles No, perdona Que se ve bugueado otra vez el juego ¿Que se ve bugueado? Sí De Con lo de El número de ítems Ah, vale Es que el inventario va un poco apete cari Sí, eh Sí The Crooked Mast Uff Sí, ahí es donde creo que vamos a tener que No nos van a destruir el barco, ¿no? No, ¿por? Voy a dejar los peces y todo Ah, sí, sí, déjalo aquí Sí, sí, no, no, ya no Sí, a menos ya que tengamos la esta Yo creo que no No va a tener ningún problema Marina, te necesito arriba Ya voy, ya voy, ya voy Para tirar ancla Yes Usted me dice Nos vamos a chocar, capitán Eh Reduce vela del todo Reduce vela del todo Marino No, no, no Coge la ancla Coge la ancla Coge la ancla Quito, eh Sí No, esta otra vez No Ay, su padre Tira el ancla Vale, no Eso no es lo que me preocupa Marina, al este Mira al este ¿Cuál es el este ahora mismo? ¿Qué? ¿Ves esa Slup? No Por aquí, Marina Ahí está Ah Ah, sí ¿Ves la banderita arriba que lleva? Sí Es la alianza Voy a subirla Voy a colocarla también Vamos, incluso Si la tiene ya subida En principio Yo podría hacer ahora sí No Vale, la he puesto Sí, pero que vamos Que Tiene pinta que ellos van a Su bola Sí, pero yo que sé Por si acaso Yo Además A ver Tiene Sobre todo que tiene las luces no encendidas O sea, no Sí Marino, ¿sabes por qué lo digo? ¿Por qué? Esta es la isla buena Y no quiero Yo, Dios ¿Qué has tirado? La caja de madera Que estaba, tío Ah Es que no nos va a dar tiempo A llenarla Madre ¿Estás listo? Es esta, ¿no? Tiene esa pinta Vamos a entrar Sí, sí Yo creo que es esta Sí, sí Era por brújula Que se me ha ido la olla Es esta, es esta A ver, atento Porque a lo mejor hablan Igual que la otra vez Sí Es esta, es esta Por esta música que hay y tal Si, ahí está Mira, quieta Bueno, perdonad por el vídeo Pero tengo que mirar la Slup Para confirmar que se va, ¿vale? Lo miro yo, tío Tú Se mueve el ron Joder Vamos a acercarte a más, ¿eh? Sí, es que me ha picado una Sí, Dios lo sé Mira, ¿ves esto? Para recargarla, ¿eh? Pero cuando tengamos el combate Acuérdate que está ahí Espera Está ahí sin ¿Te ha picado? No, a mí no Está ahí Ha escupido veneno Sí, vamos Ya está Vamos No está aquí A lo mejor está arriba A lo mejor está arriba, sí Sí, está aquí Sí Uy Vale ¿Vamos? No te digo nada Solo te digo que es fuerte, ¿vale? Eso es muy cuidado Vale, ok Y que seguramente te terminamos muriendo ¿Esto dónde estás? Joder ¿Dónde estás? Aquí Ah, vale Aquí Vienen por abajo Una, dos y tres Pero mucho más fuerte Igual que otra cosa Que te den la frente ¿Vale? Yo estoy muerto Sí Sí, sí Vamos a morir mucho ¡HOLO! Me ha mandado al agua, tío Ok Pues sí Trata a lo marino Como un boss Fuerte, fuerte, fuerte Tiene habilidades Y tal Joder No te voy a decir Ninguna habilidad Pero tiene habilidades Bien, bien, bien Entro Entro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba antes Estaba aquí Había bajado hasta aquí No Aquí, aquí, está, aquí, está ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está aquí? Ahí, voy, voy Aquí hay un cofre ¿Qué? Ah, vale, vale Sí, invoca Invoca esqueletos No sé cuidar Joder Y esto que he hecho ahora es una onda expansiva que te lanzó la daña Ya, ya he podido comprobar yo Ah, me muero Ah, me tengo que curarte Estoy curando Cuchillale, marino, cuchillale ¿Sí? Sí, sí, o sea, cuando está haciendo habilidades, cuchillale porque hay que escondraquearle Ah, vale Bien, bien, bien Se está haciendo habilidades Perfecto Joder Me parece para un combate largo, eh Sí, sí, sí Se ha teletransportado, se ha teletransportado Está aquí Está comiendo platano, está comiendo platano, marino, ven Voy, voy, voy No sé qué se lo haciendo crean Por favor Joder Tengo que comer, ¿vale? Me tengo que ir Vale Vamos, tengo que ir a coger comida Joder Coño con su onda expansiva, macho Yo te he teletransportado, marino, te necesito acuchillando a todo el brazo, ¿eh? Sí, es que estaba comiendo, tío Vale, vale, vale ¿Acuchillando? No es mejor cañonazo Eh, es que, ¿ves que está comiendo platano? Sí Cuando esté comiendo platano, sí que hay que dispararlo Oye, no es de oro No sería mejor agua, tío No, no, no ¿Seguro? Seguro No te he transportado Ya le queda poco, ¿eh? Sí, sí Hay que dejar que no coma platano Sí, lo de marino Lo de la pistola y dar es cuando esté comiendo platano Ok Es el mejor momento para hacerlo Pues si no, el mejor daño constante es la espada Vale, he salido volando al agua He salido volando al agua Y yo Bueno, estoy corriendo, María Joder, tío No es nada personal, es que me apetece matarte Era joder Pero no me es el personal, payesa Voy a hacer una cosa Está muerta, está muerta Oh, Dios, qué bien Vale, vale Mata a los Uy, qué tasca Estupendo Buena, 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 buena Es una especie de raid boss prácticamente Es cabrón, la cabrona Está aquí, marino Sí Eh, sí, voy a Recargar Nice Me suelo Coger comiditas Pues nada, pues todo avanzado Y un cofre, chaval Ya sí, lo he visto Vale, pues ahora Y ya estaría, ¿no? Sí, su south-west Hay que ir Hay que ir a algún sitio en particular Sí, sí, al plan de... No sé qué Otra vez, ¿no? Sí Sí, claro, claro Hay que entregar la skull que nos ha dado Qué guapa Ya ves Y si la perdiésemos Tendríamos que volver a hacer la misión Entera No es padre Así que... ¿Hace lo que hay que hacer? No, no, perderlo No perderlo Correcto Efectivo y wonder Voy a cogerme los pecaditos y eso ¿Y hay algo en este? Pues si te digo la verdad ¿Sí? Solo con pasarte la historia De este juego Que le consigues cosas Es lo que estamos haciendo ahora Llevamos dos misiones Jugarte las nueve o las diez Creo que ya se considera un juego ¿Ya se considera? Un juego completo Sí Sí, o sea Podría ser un poquito más largo Más comp... Pero... Está bastante fancy la historia Digo, aparte de... En estos casos que tenemos más cosas que hacer Entonces, pues bueno Claro Además, si éstas se lo pillan Pues... Jugaríamos la historia con ellas Y estaría bastante guay Yasu Voy a pescar Pues la forma cheesy de matarla Es con cañonazos Ah, cheesy lemon squeezy Yasu Eh, por cierto Si de camino quieres pasar a vender peces Es que no he visto ni una, tío ¿De vender? Sí Sí, el botín de Steven ¿Sí? Eh Pues podemos ir ahí Si te parece Sí, tenemos pie de camino Queda mucho o poco? Sí, queda bastante Pesca, pesca, pesca Yasu Pescate algo, loco Pescate algo Pescate Pescate ¿Qué pescate? Oh, Dios mío Pescate un resfriado y un canto Como que después de pescar un cáncer Como que pescar un resfriado Tampoco es ni O sea, no tiene ni que contarlo Yo creo ¿Qué te ha pasado a Steven? Pues nada Me han dicho que tengo cáncer Y... Un resfriado además Un juego pasa en serio Tomas Y... Aspirina o algo así Para el resfriado Perdón Me ha dicho el médico Que la uña que se me rompió Pues que tengo que cortarla O sea Una putada Ya quedo O sea, hay cosas Que a veces me sorprenden A mí mismo La vida Que da muchas vueltas A ver si cambia el ritmo El aire, por Dios Ah, vale, vale Pensé que era un fuerte Es bastante guapa la calavera Sí Está muy chula A ver, es un resfriado Esa es la que sale En la imagen del principio del juego Puede ser No lo sé Hombre, Bigsby Es uno de los personajes Importantes de la historia Aquí, ahí está ¿Este es nuevo? A ver Salpicó el anil ¡Ah! No, es como el grande Pero este es normal Sí No, no lo puedo coger Lo puedo coger No, Don Warris Era para enseñártelo I am full Mira, mira Así vas a acabar tú ¡Cocinado! Full de esta muerte Madre mía Bueno, me gustaría comprarme Una skin para el arma El trabuco Porque lo tengo normalito Sí, sí, lo usa Eso no puede ser ¡TAS CAN'T BEAT BEST! Yo tengo esta de oro Claro De soberano, ¿no? Autoficial Me ve que me gusta más el franco De skin, sí De arma, de arma De arma Más que el trabuco Sí, sí Me gusta, eh No que lo vea mejor No, no El mejor arma para corta distancia Es el trabuco Sin lugar a dudas Para los esqueletos Es mejor la pistola ¿Veis dónde va? ¡Uy, Dios! ¿Estás bien? Mi espalda Sí, me estaba estirando ¡Ah! Joder, que ya que te habías marcado un rafanado ¿Qué? ¿Cosas? Nada Sí, hay un barco ya a la derecha Pero no No es eso No, no, que me estaba pasando el puesto de vender peces ¿Estamos ya aquí? Estamos al lado Estamos al lado Te da para pescar un pez más Pero cocinarlo a lo mejor va a ir justito Me da tiempo, me da tiempo ¿Lo puedes ver? ¿Quieres ir a venderlo tú? ¿Qué? ¿No? Vale Vamos, si quieres que vaya a hacerlo No, no, pero ha estado bien tu sinceridad, tío No, es que no me ha apetecido nada No seas un Capitán Flint Ehhh Te sincero con tu tripulación Capitán Flint es súper sincero Vamos Sobre todo cuando los mata Ha habido una escena que no he entendido muy bien en el último capítulo Pero no te acordarás, así que no Pero el cura se encuentra rezando Ha hecho algo el cura, ¿vale? Parece que está arrepentido Y se entiende que esté arrepentido Pero se encuentra rezando En lo que es el puto campo ¿Qué hace ahí rezando? O sea, quiero decir Da como misa pero en el campo sin nadie Da así a él solo Sí No sé Es muy raro ese personaje El pastor El pastor Hombre, a nivel de importancia En temporada 3 no tiene mucha Ya te digo No, no tiene pinta de que sea Mucha importancia la que tenga Casi como el padre de la tía O sea, quiero decir Es importante pero Sin más Ya estamos, ¿eh, marido? No me da tiempo a cocinarlo No Pero vamos, te puedo esperar Sí, me da tiempo a cocinarlo ahí Ah, está Hay un cocino ahí Sí Vamos Entonces sin problema Te acerco Hasta luego Hasta luego Voy a chocar Siempre choco A lo mejor no hay para cocinar aquí No, no hay para cocinar Sergio Adiós Adiós, adiós ¿Ves ese barco de ahí? ¿De atrás? No A tu derecha Sí Voy a vender las cositas, ¿vale? Y en cuanto la vendas Si eres capaz de ir a por él Me ayudaría, la verdad Ah, pues sí que podía venderlo crudo Pero me da poco Picoteo nocturno Sí, me acaba de dar un Logro a meta No sé No sé muy bien hacia dónde se dirige No lo sé Pero no me da tiempo Cago en la puta Ha girado Ah, da igual Lo que sí que voy a tener que hacer marino Bueno, no Llegaste antes Vamos a tener que ir sprintando A venderla esta No quiero que me la quiera Sí, en ATR ¿Quieres que me vaya tirando? Hacia ¿Hacia él? No, no hace falta Porque se pasa que se pira Sí Sí Parece bien Es que otra vez Con el viento en contra ¿Seguro que se pira Y no está cogiendo velocidad? El viento está literalmente Hacia la espalda nuestra O sea que Ya O es muy tonto Ahí hay otro barco Amarrado Y es un ¿Dónde? De frente a nuestro Bergantín En la isla esa Donde el agujero No era que nos dirigimos ¿No? No, no, no Ah, vale Ah, cierto Pues a ese irá A ese, supongo Pues Maybe Maybe yes Maybe not We don't know the way We don't really care Si te digo la verdad Marinero Llamada del cazador Sí, ya estoy nivel 3 Yo no he pescado nada Sí, sí Estoy a nivel 3 La verdad es que no No he tocado El tema pesca Ni el tema Además tampoco me he matado Ninguna vez un Kraken Nunca lo he llegado a matar Ah, es que coño Vamos con la luz encendida No, ya no No hace falta que lo asencione ¿Para qué? Si ya Le da igual Si no la se enciende La se apaga Eh, tengo una verde Tengo una verde Tú sí que eres un verde Verde que te quiero ver Mira Verde viento rama Asoma por la ventana Una emboscada Ahora vamos a ver de Pues espero que no Si no lo ves No, que espero que no Asoma por la ventana Ninguna emboscada Ah, yo espero que tampoco Si te digo la verdad Pero me sería mala leche Voy reduciendo Sí, vete reduciendo Vale Sí, sí, marino Sí, sí Lo mal que te choques tanto Ojo tío ¿Ves? Un puto borde Tira el ancla Es que me la has agarrado ¿Verdad? Me la has agarrado Es que ya se ha quedado ¿Llevas tú la calavera? Vale ¿Dónde estás? Esco Pues se ha llevado por la carrera Que vergüenza De musas Vale, nadie Nadie está aquí No Y no ha venido nadie Porque este es el nuestro Si no hubiesen Si no hubiesen cogido eso Vale, pues vengase Marino Que lo doy Ah, sí Espera Vamos Vamos Que va a ver Gelemática No, no, no Se ha fumado la calavera Con un par de juegos Toma besito Pa' ti Guapa Ahora tío No sé ¿Qué haces? Pues es lo que nos ha cortado Cabrón Sí Cabrón 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 y el grupo para comprar un arma por ejemplo si quieres más tapos escogerá con los doblores no no voy a comprar nada voy a esperar a las mascotas dijimos 115 espada de brixie hola tú tenías esa aquí así madre mía qué guapa tío se ve las gemicas marino 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 tiene tres lonchicas de bacon es un palo ego que suelgo a la brixie ya que esto pase yo solo te voy a decir una cosa sergio dime ah vale levántate levántate por fin túmbate vale 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 dale túmbate es que tenía que saber en qué dirección tal Es que cuando me acerco mucho a ti desaparece Un poco más, un poco más, ahí, perfecto Oh boy Cuidado con los caellos La cuscusilla Esa uña está un poco negra, capitán Es un puto payaso, Sergio, que lo sepas Se ha enviado una foto al grupo ¡Hala! ¡Capitán! Díganmelo ¿Dónde estás? Atrás huyo Detrás huyo Tu culo tuyo ¿Qué es eso? Ah, vale ¡Brindis! ¡Brindemos! ¡Madre mía! Por cierto Por cierto, por cierto, por cierto Hay que unir a la comuna Exacto ¡Ay, tenemos! Tenemos, tenemos Tenemos bombas, ¿no? Sí, voy a bajarla ¿Por qué pones el vela? Nada, para que se vea mejor Ah, vale, vale Uy, estoy un poco apetepórico ¿Qué luz prefieres más? ¿La verde o la roja? ¿O la morada esta? ¡Ay! ¡Ay! Uf, menos mal que si te caes no explota La verde, creo yo, ¿no? Vale Falco Ahora sí ¿Quién me mandaría beber a micro? Voy a rellenar Ahí estamos ¿Dónde has puesto el este? Ahora sí Ahí estamos Tu vida ¡Eh! Vienen dos, ¿eh? En el norte viene un barco Me da igual Si vamos a... Sí, sí Si vamos a hundir al nuestro A parte de can de petepore Ahora, salte Qué bonito ¿Hace usted los honores, capitán? Vale, cópeme la canción Fuiste un buen barco, Betsy Bethany, Bethany, perdón Los otros barcos creo que están Si lo han visto Se han quedado un poco ¿Qué cojones hacen? No os preocupéis Acaba de complicar Si queréis uniros a nosotros Venid a la... Chica Correcto Seguid vuestro corazón Estoy por darle disparos Porque no se hunde del todo, ¿eh? Cállate Así era, Bethany Cállese Siempre aguantando Ahí está Hasta luego, compañero Descansa en paz, Bethany Has traído dos parcas Has traído un cofre de bro Y has pasado la segunda parte de la historia Ha sido un buen barco Ahí Te vas como siempre has querido Haciendo un caballito Te saludamos Bethany Y... Jefe maestro Jefe maestro Es verdad que estoy jefe maestro Hasta luego, Bethany Que tus luces verdes te iluminen En esta caldurada noche Adiós Adiós, Bethany Ya se puede tomar por el culo Vamos a beber ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Y en verdad si nos matan Nos hacen un favor? ¡RINDEMO! Ya mírano nos da igual ¡Bebe, bebe! Pues nada A ver que no aguanta más Los que vean este vídeo en Youtube Espero que os haya gustado ¡Yes! Y os Y nada Nos vemos para la tercera El tercer capítulo De esta historia ¡Ya! Este ha sido un directazo Larguito, ¿eh? Pero lo merecía ¡Lo merecía, capitán! Lo merecía Dos horas y media ¡Madre mía! Eh, pero el señor de los anillos dura más Indignado estoy Vamos a hacer un maratón El señor de los anillos Antes Que desagnado O sea, el señor de los anillos dura más Y esta historia que hemos contado Es muchísimo mejor que la que Sí Sí Hay que así A ver, el señor de los anillos en verdad mola A mí también me mola Pero da igual, marido Exacto A mí la primera película me mola ¿No has visto el resto? No Pues mola, mola, mola Vamos, creo que me vi parte de la segunda Pero era muy larga Pues ya, bueno, la tercera Y en ese momento no tuve tiempo Y es versión extendida, ¿eh, hijo? Deja, deja Madre mía Mientras vomito bebo Pues nada, corto el directo ya ¡Hala! ¡Sí! Ahí, te quería ver yo ¡Ah!